Bueno, vamos a hablar sobre mitos y la realidad. Esta es información falsa que circula en nuestra comunidad y que quiero dar respuesta. Revisar mi reporte de crédito daña mi puntaje de crédito. Entonces, hablamos que no daña tu reporte de crédito siempre y cuando sea para tu información. Si es para pedir una línea de crédito, sí daña tu reporte si son más de tres veces en el año. Obtener estimaciones de préstamo de múltiples prestamistas daña mi puntaje. Ok, puede dañar tu puntaje si son más de tres en el año, pero si tú haces, si tú puedes estimados a varios prestamistas en un periodo de 30 días, cuenta con una sola consulta. Ok, yo recomiendo consultar por lo menos tres prestamistas cuando se va a comprar un producto grande como una casa, un carro, porque tú quieres tener la mejor, saber cuáles son tus opciones, cuál es la mejor oferta. Entonces, si lo haces en un periodo de 30 días, cuenta con una sola consulta y no hará tanto efecto. Dejar saldos en mi tarjeta de crédito mejorará mi puntaje de crédito. Entonces, esto es falso. Hablamos que las tarjetas son alto interés. Si los balances son altos, van a afectar tu crédito negativamente. Las tarjetas de crédito deben ser usadas por tres razones. Para crear crédito, porque son importantes. Para hacer compras en internet, porque las compras son aseguradas. Y para recibir las recompensas que dan. Ok, pero tú debes poder pagar los balances completos para no pagar intereses. Usted puede pagarle a las compañías para que le reparen el crédito rápidamente. Entonces, esto es falso. Estas compañías ofrecen servicios que normalmente no pueden hacer o cosas que tú puedes hacer por tú mismo. Entonces, no pagues a esas compañías que ofrecen arreglar tu crédito rápidamente. Cerrar cuentas antiguas pueden aumentar tu puntuación crediticia. Esto es falso. Cuando tú cierras tu tarjeta de crédito, afecta tu puntaje negativamente. La única vez que yo recomiendo cerrar una tarjeta de crédito es si estás pagando por un mantenimiento anual o mensual. Es la única razón que yo diría hacer esa cuenta. De otro modo, es mejor tenerlas abiertas. Entre más tiempo estén abiertas, esa información te va a ayudar a ti. Siempre y cuando sea buena información que esté registrada. Firmar como consignatario para un préstamo o tarjeta de crédito no afectará tu puntuación crediticia. Esto es falso. Cuando tú firmas como consignatario de una línea de crédito, tú eres 100% responsable de esa línea. Si la persona ha situado con los pagos, si la persona que es responsable por los pagos no hace sus pagos a tiempo, te va a afectar el puntaje a ti, tanto como a la persona que tenía que hacer el pago. Entonces, no es una cosa que se recomienda hacer. Pagar en efectivo es lo mejor que puedes hacer por tu puntuación crediticia. Esto es falso. Si tú no tienes ninguna cuenta abierta de crédito, si haces todos tus pagos en efectivo, no hay registro, no hay forma de que los prestamistas puedan mirar si tú eres riesgoso o no. Eres invisible para ellos. Entonces, es recomendable tener cuentas, por lo menos mínimo tres cuentas. Y habíamos hablado que no necesidad de estar endeudado para tener estas cuentas, puedes usar las cuentas que son las cuentas aseguradas. Por último, no puedo establecer crédito porque no tengo un seguro social. Esto es falso. Tú puedes abrir crédito siempre y cuando tengas una identificación válida con foto y tengas un número de ITA number, lo que conocen como el seguro verde. Mira USA. Ayudar nos mueve.